para hacer más colectores de acero abierto, que definitivamente son más económicos que no van a hacer la libertad, la libertad de acero abierto. Ahora, mencionados por ejemplo, que en ese entonces la ley de salud urbana que estuviera vigente no armaba los criterios de los experimentos comunales. Entonces, los nuevos traccionamientos, junto con toda la documentación que se solicita al traccionado, viene un estudio de dolor, que es el que nos indica la necesidad y la clasificación de algún, que déjenme los espacios para algún renaje o algún canal acero abierto, que podamos mencionar traccionamientos que ya tienen ese canal cubierto a partir que la ley ya lo exigió o que la autoridad municipal en el momento del asunto del traccionado también lo exigió. Ya está ahorrando mal la autoridad y nosotros como gran municipal solicitar un estudio hidrológico en cualquier examen, en cualquier traccionamiento industrial o en la ciudad de la ciudad. Otra pregunta que quisiera hacer es respecto a los químicos de la Policía Comercio Mundial. Ya tenemos mucho tiempo de estar manejando la literatura de México en ambos lados y vemos que nosotros que nos lleva pausa para el Policía Comercio Internacional, como la ley de la Policía Comercio Mundial, tanto del gran bordo, como de la Policía Comercio Mundial, de la Policía Comercio Mundial, es importante que se cumpliste en la instalación de poder pasar por el cliente comunial típicos que se están pasando únicamente por Colombia, que tampoco no tiene el recipiente para los típicos. Es raro que Colombia no tiene el recipiente para los típicos, no tiene el orden, Colombia sí lo pasa y nosotros no tiene el buen alerio del poder. Entonces es algo que se ha estado manejando mucho en la prensa, pero a la hora en la hora no se ha hecho nada de este aspecto. Entonces eso nos podría informar a eso. ¿Cómo no? Claro que sí. De hecho, desde hace aproximadamente cinco años o cinco años y medio se ha estado insistiendo en ese tema. Bueno, ya se tiene la autorización de SILA y de WBC, que es la contraparte norteamericana, para que por el puente de Comercio Mundial puedan usar los químicos. Ya se hizo, ya está el proyecto ejecutivo. Y bueno, solamente esperamos que con la ciudad de Laredo, Texas, en las próximas semanas, se den las convocatorias para que se inicie la construcción de esta infraestructura. Y una vez que se concluya la misma, podrán pasar los químicos por el puente del Comercio Mundial por el puente número tres. Sabemos de esa necesidad que hemos estado luchando en esta administración por lograrlo. Ya se avanzó muchísimo, como logramos también, la contraparte norteamericana llevar a cabo las inversiones en las casetas de importación hacia los Estados Unidos e exportación que sale de México hacia Estados Unidos y llevar a cabo la construcción que está por finalizar en los próximos meses también para elevar la competitividad del puerto de Mora. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Es así? Si no me recuerdo, está en casi todos los municipios, a través de los mapas, como eso, tienen un fin de su vida. Entonces, básicamente las comunidades que tienen el nacimiento, y el sistema no volarero es... Exacto. Sí, definitivamente quiero aprovechar la pregunta para expresar un punto de reconocimiento sobre todo el trabajo que han realizado. Todo el trabajo que han realizado, pues, el noblarero y en relación con el banco. O sea, definitivamente es la entidad municipal a la que más se influenciaron en términos de capital, pero capital. Y precisamente, pues, el banco ha trabajado en 2018 con la Fondo Agulareno, porque precisamente el rezago en infraestructura que se tenía inicialmente en la administración era un uso muy significativo. Y con estos proyectos se permite elevar a estándares muy por encima de la ley de la ciudad, y muy en la altura de los residuos. Esta inversión significativa en los estudios sin precedentes, pues, precisamente viene en la ciudad de estos rezados, y viene preparada también en el sitio que es el futuro. En términos de acudicimiento, sí, en términos de acudicimiento del capital, y en términos de acudicación, en términos de los principales, acreditados. Pero, en términos de la clínica, el número de personas, el proceso de acudicimiento del capital, pero en términos de acudicimiento del capital. ¿Una mucha pregunta? ¿Cuál es la de los créditos en restauración y en la salud? Son créditos a 20 años. Aquí es muy importante señalar que en términos de financiamiento y como lo estaba diciendo al principio de la presentación, lo que más le conviene a un estadio municipio es prolongar al máximo el periodo de amortización del crédito, lo que eventualmente va a ser el tiempo de reparo. En Estados Unidos es práctica cotidiana que las entidades públicas se financian no solamente a 20 años, sino hasta 40 años. Al financiarse a ese plazo, le permite a los municipios reducir el servicio de la deuda mes con mes, de tal forma que sus ingresos presupuestales le dan más flexibilidad para poder seguir así en la obra pública. Si los financiamientos fueran de una sola administración municipal a tres años, pues definitivamente en el segundo o tercer año de la administración, el municipio ya estaría extrapolado en términos de capacidad de inversión. Entonces eso, el hecho de que existan 20 años para poder amortizar el crédito, no solamente a esta administración le permite seguir haciendo obra pública, sino a las administraciones vendidas. ¿Qué cuestiones de obra pública para poder amortizar el crédito? ¿Cómo municipios pueden amortizar el crédito? Nosotros lo que tomamos en cuenta es lo principal que llamamos la sostenibilidad financiera del municipio en el largo plazo. Ese es el elemento fundamental y en ese sentido no tenemos la menor duda de que el mobiliario tiene toda la sostenibilidad financiera para los créditos. Gracias. 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 Banco de Desarrollo que tenemos a nosotros como función adicional, verificar que los financiamientos sean destinados a las obras para las que fueron autorizadas. En ese sentido lo que utiliza el banco es un mecanismo de fideicomiso. Los recursos se depositan en el fideicomiso. En este fideicomiso, una vez que se realiza la disposición de los recursos en el fideicomiso posteriormente, a través de estimaciones de obra o validación de frutitos, el banco va autorizando la liberación de esos recursos. Estimaciones de obra y la liberación de frutitos se realizan con base en el proyecto certificado, son los proyectos que ya han distribuido. Entonces ahí le pregunto el apoyo al Secretario de Obras Públicas para que en mes con mes o conforme sea de la base de obras, él nos llama las estimaciones y nos solicite esa actividad.